Las inconformidades de algunos, los tres principales partidos políticos en México, PRI, PAN y PRD, firmaron un acuerdo llamado Pacto por México. ¿Qué consecuencia tiene este hecho para el país? Miguel Medina, nuestro analista político, nos comenta. Miguel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, Palmira. ¿Qué significa esto, Miguel? Solamente dos días en la presidencia y ya se firma el pacto. Sí, bueno, es como una cartita a Santa Claus o a los Santos Reyes. O sea, tienen 13 puntos que van a tocar, que intentan hacer. Y bueno, como todos los pactos, ¿no? Puede salir o no puede salir. Pero la situación aquí que da una esperanza es que los tres partidos principales ya se comprometieron a que van a tratar de todos colaborar con este pacto, con estos 13 puntos. Miguel, ¿cuáles son esos tres principales puntos sobre este pacto? Los que dicen ya van a empezar a trabajar ya, el día de mañana. Bueno, lógicamente la violencia, la pobreza y la educación son los tres pactos principales, ¿verdad? Y esperemos que trabajen los partidos, porque te digo, estos tres partidos son los principales. Ya no está Andrés Manuel, él está con Morena. Entonces, ahí hay una posibilidad de que de verdad se empiece a trabajar. Pero ha habido tanta inercia durante estos 12 años que algunos lo dudan. Miguel, ¿no sería bueno tener un poquito de fe? Bueno, los mexicanos tienen fe y tienen fe en este cambio de gobierno, ¿verdad? O sea, aunque sea una situación parecida a la de Rusia en la que el poder antiguo vuelve y se repiten las cosas, ¿verdad? Pero hay una esperanza, o sea, por lo menos en este caso se sabe que todos estos dinosaurios que volvieron al poder saben manejar el gobierno. ¿Están dando alguna fecha límite para implementar estos puntos? No, todavía no tienen ninguna fecha límite. Lo que yo creo es que se van a ir, por ejemplo, a la mitad del año que entra para ver cómo está funcionando el pacto. Si es que llegan a respaldarlo esos seis meses. Si es que llegan a respaldarlo esos seis meses. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Ojalá y para la próxima estés más optimista, Miguel. Gracias.